Bueno señores, bienvenidos a un nuevo vídeo, gente, informaros de que se han filtrado los juegos ya del Playstation Now del mes de julio Y deciros, gente, como estáis viendo ahí en pantalla, que son unos juegazos, ¿vale? Salvo el Mobbing Out, ese, que es un poquito más chapucero, el resto son juegazos, ¿vale? Bien, informaros de que hay una filtración, es decir, que no es un rumor, esto se ha filtrado, así que el anuncio se dará, evidentemente, El día de los juegos del Plus, que ya sabéis que es el martes, si no me equivoco, de la semana que viene, es el martes 6 Cuando se puede descargar los juegos del Playstation Plus y podréis ya también descargar los del Playstation Now si tenéis la suscripción, bien Deciros, los juegos son los siguientes que estéis viendo en pantalla, Youth Main, ¿vale? Juego que podréis tanto disfrutar en Playstation 4 como en la versión de Playstation 5 que está mejorada con resolución 4K, etc, 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 ¿vale? Luego, Moit Ut, ¿vale? Que es exactamente lo mismo, un poquito caca Y luego abajo, como estáis viendo, Red Dead Redemption 2, un juegazo, bueno, ya sabéis, de Rockstar No hace falta hablar mucho de él, es uno de los mejores juegos de vaquero de la historia, sinceramente, la verdad Es un juegazo, un juego técnicamente de 10 Y ya os digo que lo único malo que este, el Red Dead Redemption 2 y el Youth Main están por tiempo limitado, es decir, el Red Dead Redemption 2 estará hasta el 1 de noviembre en el Playstation Now, ¿vale? Después ya lo quitan y el Youth Main estará disponible hasta el 4 de octubre en el Playstation Now, después desaparece, ¿de acuerdo? Os dejaréis, si puedo, los marcaré, como estáis viendo ahí abajo Y el resto se queda para siempre, ¿vale? Luego tendríamos también God of War, que estaría en el Playstation Now, ¿de acuerdo? El mes de julio entraría, se queda para siempre No sé si la gente de PC, que, bueno, porque creo que Playstation Now también está en PC Podrá disfrutarlo, bien para ello, ¿de acuerdo? God of War, un juegazo, ¿de acuerdo? Y vais a poder disfrutarlo, ¿vale? Si tenéis la suscripción de Playstation Now Luego Nioh 2, ¿vale? A la gente esta que le gusta un poquito más el estilo Soul Juegazo, ¿vale? Muy buen juego Nioh 2 Mejorado muchísimo respecto al 1 Y ya os digo que está bastante bien Y por último, Theon Sonic Racing, ¿vale? El juego este de Sony, de coche, de conducción Que os traje también un gameplay hace bastante tiempo en el canal ya, cuando salió Y la verdad, para jugar con amigos, etc. Jugando online, etc. Está bastante bien, muy divertido Y poquito más, gente, estos son los 6 juegos Que se van a incluir en el Playstation Now Del mes de Julio, ¿vale? Lo tendréis disponibles, como digo El mismo día que se van los juegos del Playstation Plus Que es el 6 de Julio, ¿vale? Es decir, el martes de la semana que viene Os traeré de todas maneras el vídeo respectivo De que ya se pueden descargar, etc. Como siempre, muchísimas gracias por ver el vídeo un día más Muchísimas gracias de verdad a todos los que estéis suscritos Dejad like y eso Y nada, como siempre, un saludito y adiós Bye-bye-dee Bye-bye-dee Gracias por ver el video.